¡Buras amadores de bestias! Estamos por fin con la crianza de lo que son los bebés dinos Sí, ya sé que lo venía posponiendo desde hace mucho tiempo Pero pues el tiempo no nos daba para más Pero por fin ha llegado el momento de hacer la crianza de los tan esperados bebés Obviamente con su respectiva impronta Y recuerden que dependiendo el dino vamos a buscar más una estadística que otra Entonces vamos a empezar el video haciendo... Bueno pues me dijeron que podíamos... Yo la idea era pintarlos Pero me dijeron que podía renombrarlos Los armarios, las cajas de almacenamiento grandes y todo eso Entonces vamos a intentar cambiarles el nombre A ver si no me trolearon No me acuerdo quién me lo mandó Yo agradezco mucho a esa persona Ahorita ya perdí el comentario Pero bueno Aquí le vamos a poner armaduras diagonal tech Porque pues en su interior son planos de pues armaduras y tech Y a ver cómo No estoy empezando a creer que me trolearon No se pasen de lanza ¿Es en serio que me trolearon? Vaya, sería el primer troleo en video grabado A ver, vamos a intentar con el tech Y pues a ver si así a lo mejor ¡Ojo! ¡Oye! Esto es 100% real O sea, sí podemos nombrar las cajas de almacenamiento Y pues los libreros también No sé A lo mejor podemos nombrar otras cosas Pero pues de momento Pues ya me ahorraron bastante tinte Porque la idea era colocarle un tinte Dependiendo de lo que guardaba Pues esto va a ser más fácil Con los nombres ya es más fácil Aquí en el segundo le vamos a poner monturas En el tercero le vamos a poner Yo creo que planos Porque pues técnicamente aquí guardamos todos los planos que me dan en los eye drops Los planos que me dan en los regalos diarios Etcétera, etcétera, etcétera Entonces este se va a quedar como planos Y bueno Bueno pues así vamos a seguir con todas estas cajas Vamos a seguir con el siguiente Bueno aquí pues la mayoría es de domesticación Así que el nombre que le colocaremos será Domas Ya que aquí vamos a guardar todo el material para las domas Desde flechas, ballestas, arcos compuestos, arcos normales Todo lo que sea domas Inclusive los bálsamos Pasamos a la siguiente caja Y en la siguiente caja Claro si no me abre el menú de la tienda Le vamos a colocar en base a lo que trae en su interior Y le vamos a colocar Premiums Dungeons Porque aquí vamos a guardar todos los ítems Que sean premiums Que consigamos en las Dungeons Y bueno pues también los trofeos De los jefes, etcétera, etcétera, etcétera Siguiente caja Aquí bueno pues evidentemente ya sabemos que le vamos a colocar Su nombre dedicado va a ser Nada más y nada menos que recursos Ya que en su interior vamos a encontrar únicamente recursos De cualquier tipo pero recursos Siguiente caja de almacenamiento Si no me equivoco Bueno aquí le vamos a colocar Porque trae muchas armas y muchas armaduras Su nombre predeterminado será El nombre de armas ¿Qué esperabas? ¿Algo más? Pues no, son puras armas ¿Qué otro nombre podríamos colocarles? Siguiente caja En la siguiente caja Bueno pues vemos que evidentemente son puras Cosas de construcción Así que su nombre predeterminado será Estructuras Pues claro evidentemente si hay pura estructura Será estructuras Ahora aguantenme que creo que ya me desubiqué ¿Cuál es la caja que seguía? A ver si esta ya tiene nombre Entonces es esta En esta bueno pues Por lo que alcanzo a ver Son meramente pura munición Así que el nombre predeterminado será Municiones Y tengan en cuenta que esta caja La vamos a tener que cambiar por algo más grande Porque municiones Estaqueamos muchísimas Y tenemos tantas que Al final nunca las terminamos usando En el siguiente pues también hay municiones Pero pues creo que Vamos a colocarle Como nombre predeterminado Yo Tintes Debido a que pues En su interior vamos a guardar La mayoría de los tintes O cosas de color que hayamos pintado Así que se quedará como que tintes Y ya nada más Estamos a cuatro cajas La penúltima La antepenúltima ya está vacía Esta creo que ya revisé dos veces la misma Nos dejan tres cajas En esta pues hay ¿Cómo se les llaman estas cosas? Si no me equivoco Creo que se le conoce como pieles Entonces le colocaremos pieles Esperemos no confundirnos Bueno no creo que sean con recursos Porque para eso está el otro El penúltimo Bueno pues aquí están todos Todos los criogenizados Pero si le colocamos criogenizados Va a verse medio feo ¿No? Entonces a este le vamos a colocar Como nombre predeterminado Domesticaciones Así es Domesticados Perdón Domesticados Le vamos a colocar en domesticados Para entenderlo Y aquí bueno pues estos son Todos los implantes Que sacamos de las Dungeons Y todo ese Todo ese rollo Dinoseris y demás Entonces le vamos a poner Dinos Dungeons Más que nada porque no va a faltar La persona que no conozca muy bien Del tema Que apenas esté jugando Si es que todavía hay algún jugador Nuevo por ahí Que me va a preguntar Que por qué le estoy poniendo Dinoseris Y no va a saber que son Dinoseris Entonces para colocarlo así Entonces es un poquito más fácil Y nada más nos quedan estos cuatro Aquí bueno pues aquí Yo creo que le vamos a colocar ¿Qué le podremos colocar de nombre? Me late el nombre de Polímeros Tech Ya que aquí vamos a guardar Todo lo que es el polímero Polímero normal No polímero orgánico Y pues evidentemente También le vamos a colocar Lo que es Pues las cosas Tech Todo lo que es elementos Estructuras Tech Y demás Y aquí bueno pues Lo que más pérdida Domina en este Va a ser Todo lo que es metal Así que le vamos a colocar metal Y como aquí también tengo electrónica Pues le vamos a poner Circuito Ahí está Con eso vamos a entender Los otros dos Si no me equivoco Creo que están vacíos Entonces pues hasta que no empezamos A meter cosas en ellos Pues no les vamos a colocar nombre Más que nada Para no empezar a confundirnos Bueno estas semillas son provisionales Esas las voy a subir arriba Al último techo Y bueno pues vamos a checar Este casquito Y pues no nos sirve Hay que tirarlo No nos sirve No es completamente sedechable Y bueno Ahora para empezar la crianza Necesitamos principalmente De los dinos Los papás de los dinos Aquí ya tenemos dos parejas Lo que es el rino Y lo que es el El ¿Cómo se le llama? El argentavis Y pues también necesitamos Hacer unas estructuras Para poder aparearlos Y no tener que estarle silbando A cada rato Porque suele ser algo tedioso Entonces Termino de hacer Todas las estructuras Yo creo que No tengo los materiales necesarios Me hacen falta Y no tengo al Dodicruz Aquí Entonces en vez de farmear Voy a ir a la casa anterior Voy a destruir las estructuras Que ya teníamos hechas Para cruzar a los dinos Y pues las voy a rehacer allá Y ya nada más me traigo Como tal las estructuras Así ya no tengo que farmear Ni buscar más recursos Así que vamos a darle De regreso al presente Ya saben cómo colocar Esta clase de estructura Siempre que coloquen el primero La siguiente La tienen que poner En la cámara De la tercera persona Para que sea un poquito más fácil Calcular la profundidad Y que no quede Ni tan separado Ni tan junto Claro que como siempre Hay probabilidad de error Pero bueno Cosas más Cosas menos Terminamos de colocarlo Y entonces vamos a hacer Las primeras apareaciones Con esto damos por finalizado La trampa O más bien La zona de apareamiento Así que vamos a traer A nuestra primera parejita Porque quiero tener Más de una cría Ahora el momento De la relevación O Revelación Así sí Así sí va Nada más nos hace falta Revivir al Argentavis Que es el macho Para poder Reproducirlo Y la doma secreta Que vieron en la miniatura Pues es nada más Y nada menos Que el lobo temible Así es Hay que prepararnos Porque no solamente Vamos a revivir A nuestro poderoso lobo Llamado Fenrir Sino que también Vamos a conseguirle Su pareja Para que podamos tener Una cría de lobo Entonces en total Serían Cinco hermosas crías Dios no sé En dónde me estoy metiendo Pero son cinco crías Va a ser Una cría de Argentavis Una cría de lobo temible Una de un Rex Una de un Trike E inclusive Una del poderosísimo El macho Que estoy hablando Del rinoceronte Lanudo Pero como siempre A Mixed Se le tiene que olvidar Algo en los videos Porque si no No es Mixed Y pues se me olvidaron Los materiales Para poder domesticar A la pareja De Fenrir Ha llegado un momento mágico Vamos a revivir A un lobo temible De nivel 480 Si Ya sé que es un nivel Bastante grande Espero sacar Las estadísticas Del papá De Fenrir Pero probablemente Con que supere Las estadísticas De la madre Yo ya me doy Por más que bien servido Así que vamos a aplicar Rápido el truco De la cama Porque claro que si Fui por todo Por todos los materiales Para domesticar Pero se me olvidó Mi saco de dormir Claro que si Es algo completamente natural Ya hasta estoy acostumbrado El chiste aquí es que Me tengo que adaptar A lo que tengo Entonces pues bueno Un poquito más lejos La doma Pero pues ya sabemos Que no se renderiza Así que pues no perdemos Absolutamente nada Y a ver que onda Ah claro es que puse A todos mis dinos en pacífico Para que no atacaran A Fenrir Cuando empiece yo A domesticarlo Bueno a la novia de Fenrir Vamos a ponerle Bueno todavía ni tiene nombre Ni siquiera si que vaya A tener nombre Entonces ahí está Ya podemos ver que está ahí Ni siquiera se Bueno creo que se va a atorar Creo que está atorada Ay no mentira 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 Correle corre Ahí está Ya estamos afuera Entonces vamos a empezar A dormirlo No me no sé cuánto La verdad tengo tanto tiempo Que no jugaba aquí Bueno que no ha sido Una domesticación Que ya no sé cuánto De torpor generaba Mi rifle como tal Entonces pues vamos a ver Que onda De cuántos golpes cae Entonces bueno Pues ya que esté inconsciente Pues vamos a proceder Con la poderosa doma Unos 13 tiros después Este objetivo Ha quedado abatido Como podemos ver Es un lobo de nivel 480 Es hembra Tiene una muy buena eficiencia De domado Y el truco de la cama Evidentemente se activó Ahora si Vamos a darle el bálsamo Y vamos a ver Con cuánta carne se domestica Fua loco Pero que rápido Y creo que el bálsamo Hasta salió sobrando Porque no quería Que quedara con tanto nivel Ahora para saber De qué nivel va a salir La cría Y cuántos niveles Lo va a poder subir Recuerden que el nivel máximo De las crías Son el nivel 1000 O sea Si yo consigo un lobo De nivel 999 Pues ya no lo voy a poder Subir niveles Aunque quiera Porque ya habrá pasado El límite establecido O nada más Creo podría subirlo Hasta el nivel 1000 La verdad No estoy seguro Muy pronto lo descubriremos Todos juntos Como una gran familia Que somos Ya tenemos a los mejores ejemplares Para ser padres Y ya tenemos una trampa Así que pues ¿Qué les parece Si empezamos a cruzarlos? En lo que bueno Termino de traer las parejas Porque todavía falta Solicitar a la pareja De los trikes La pareja de los rexes Y la pareja de los lobos Y en lo que traigo Todas las demás parejas Y estos se aparean Bueno pues yo también Necesito formar un poco de piedra Porque pues Uno no sabe Cuando se va a ocupar Ya saben que utilizo mucho Las estructuras de piedra Y yo creo que voy a tener Que hacer una trampa Para específicamente cruzar A los dinos grandes Como los rexes Y los rhinos Ya que esos dos dinosaurios Como sabrán No caben en las puertas De los dinosaurios normales Necesito las puertas De mastodonte Pero esas tampoco las tengo Ahí está Tenemos a nuestro Primer bebé definitivo Así es Estas primeros cinco crías Van a ser las crías definitivas Ya que van a ser Las versiones mejoradas De tanto Argentavis Lobo temible Rhinoceronte lanudo Trike Y el rex Evidentemente pues después A mucho más a futuro Posiblemente tengamos Una mejor variante O las crías definitivas De todos los dinos existentes Un digno oponente Nuestra batalla Será legendaria ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver Éntrale Éntrale Más tarde Mucho después Mucho pero mucho después No, no, no Voy a muerir El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Continúa con su programación normal El siguiente huevo En haber sido conseguido Es el trike Definitivo Para poder cruzar Tanto al rex Como a los Rhinocerontes lanudos Voy a tener que colocar Estos carteles Por suerte Bueno pues Evidentemente Los junté lo suficiente Lo más que se pudieran haber pegado Y es aquí cuando voy a colocar Todos los carteles Sin que vayan a moverse Para que pues No tengan espacio Para maniobrar Recuerden que el hitbox De un rex Para aparearse Es bastante pequeño A comparación del tamaño Que estos tienen Así que Con que se separen poquito Va a bastar Para echarme a perder Este cruce Este es el tercer huevo Ahora vamos Con las dos domas Más importantes De esta travesía El lobo Y el rinoceronte Lanudo De primera instancia Hay que adaptar Las dos trampas Ya existentes Ya que los rinocerontes Lanudos Pues no tengo El enegrama Del cartel Y no voy a gastar Más zambar Para conseguir uno más Entonces Vamos a cerrar esto Con tres pilares Ya tenemos las crías Pero Mixed Te hace falta un lugar En donde criar Donde Incubar Los huevos Entonces bueno Pues vamos a hacerle Su pequeño recinto Su incubadora Que no es necesario Que tenga como tal Techo Con las puras paredes Y la puerta Para que nada Entre y se los coma Basta para incubar Los huevos Así que Son tres huevos Y tres vivíparos También tengo que colocar Un comedero Para que pues Las membras Del rinocerote Y del lobo Tengan que comer Ya que cuando están embarazadas Comen el doble De lo que comerían normalmente Y aunque no es peligroso Más vale prevenir Entonces vamos a colocar esto Vamos a colocar la puerta Y los dejo a cámara rápida Para ver El crecimiento El nacimiento De dichas especies Tan esperadas Con todo preparado Solamente hace falta Colocar en vagabundeo Al lobo Y al rinoceronte Al anudo Y colocar Los huevos Cerca de los aires Acondicionados Para que empiece El proceso De maduración De todas Estas hermosas crías Comedero Para las madres Y las crías ¿Quién va a ser mamá? Tú vas a ser mamá Y tú también Ay que bonito Se ven cuando Ya van a tener A sus crías Y lo más importante Es que yo también Seré mamá De cinco hermosos críos Y el primer dinero En eclosionar Va a ser el trike En el vamos a buscar Estadísticas Que sean iguales O superiores A las de sus padres En el apartado De la estamina La vida Y lo más importante El peso Y el daño Que con que Baste con el vigor Y el daño Me basta y sobra Bueno No tengo con que comparárselas Pero confían en mi Que este pequeño ejemplar Tuvo las estadísticas Iguales A las de sus padres O sea sacó Todas las estadísticas Las más fuertes Es el mejor ejemplar Que ha salido De momento Y el primero Después de hacer Varios intentos Por fin logré sacar Las estadísticas Más cercanas A sus padres Y en este intento Da la casualidad Que salieron gemelos No me puedo quedar Con los dos Así que voy a priorizar Quedarme con la hembra Antes que con el macho Y pues este sacó ¿Se les nota Su pancita? Yo pensé Bueno La vez que yo crucé Al mamut No se le veía Mira Y se desinflama todo Lo sacó como si fuera Mojón Algo así Mira Que bonito Este es La cúspide De toda la serie Miren que bonito En este vamos a priorizar El peso Y el daño Y para nuestra suerte Sacó estas dos Estadísticas Increíbles Tuvo menos vigor Que la mamá Que el papá Pero no importa Con el daño Me doy por más Que bien servido Y con el peso Ya que son dinos Que suelen cargar Muchas cantidades De materiales E inclusive Hacer una gran cantidad De daño Hay aquí la madre Que le va a dar vida A una de las crías Más esperadas Durante toda la serie Una cría de Fenrir Estoy emocionado Para ver Que clase de estadísticas Nos ha Oh Dios mío No se nota Que Fenrir Era un semental Nos han salido Trillizos Trillizos Tres lobitos No me puedo quedar Con todos Voy a intentar Reclamar a los más Que pueda Pero pues Uno de ellos Se va a tener que perder Creo que es este de aquí Y es que ya ni siquiera Me sale el botón Para Para reclamarlo O sea ya tengo Los espacios muy llenos Y ahí está 40 domandos De hecho Todavía falta Porque nazca el Rex Voy a tener que escoger Entre estos dos lobos La ventaja de los trillizos Es que bueno Nada más te da la opción De escoger entre macho y hembra Ya que las estadísticas Son técnicamente iguales Y en este Vamos a priorizar Que tenga el daño Y principalmente La salud Que superen las de su madre Como tal O sea necesitamos que haga daño Porque con este Vamos a cruzar bastantes cuevas Entonces El daño Está perfecto No es el mismo que Fenrir Fenrir tiene Muchísimo más daño Y muchísima más vida Pero vaya El hecho de que ya se ha improntado O que lo vayamos a improntar Por estar pasmando Mosca Se me olvidó Reclamar al rey ¿Los Rexes? ¿Pero qué onda con estas cruzas? Me están saliendo Puros gemelos Puros trillizos No Esto desmiente Por completo El mito De que si agregamos un compi A la hora De que nazcan las crías Se aumenta la probabilidad De sacar gemelos O trillizos Yo no tengo ningún compi Y me han salido Hasta por los codos En este capítulo Para nuestra buena suerte Este Rex sacó Las estadísticas deseadas Ya que cuenta Con la vida del padre Y con el daño De la madre Esto fue Exageradamente increíble Porque de lo contrario Habremos tenido Que reiniciar Dos en uno Se nos ha acabado el tiempo En este capítulo Así que en el siguiente Va a ser única Y exclusivamente dedicado A darle impronta A todos estos nenes No sé por qué Siento que me voy a dar La arrepentida de mi vida Pero esperemos Que todo salga bien Y sin más que agregar Le mando un saludo A distancia A estos miembros Un saludito más Para todos estos domadores Que comentaron En el video anterior Y espero De corazón Que les haya gustado Haberme visto Construir Desde la cámara De apareamiento Hasta directamente El lugar En donde incubamos A todos los huevos Así que cada vez Un pasito a la vez Vamos mejorando Nuestra casa Y la vamos equipando Con todo lo que necesitamos En este mundo Tan agresivo Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa Gracias por ver el video Gracias.